hola hola a todos bienvenidos una vez más a mi podcast de tejido meretejo yo soy Babi y les hablo desde el sur de chile en puerto varas puedes encontrarme en mis redes sociales como babigrisosto en instagram en rabelry en la parte de diseñadores donde puedes obtener mis patrones ya sea los de pago o también tengo patrones gratis también me encuentras como babigrisosto en la plataforma ko-fi donde puedes ser mecena de esta humilde servidora y comprarme cafecitos y en rabelry también puedes encontrarme en la parte de proyectos personales como babi lu con dos u si es que te interesa saber con qué agujas o cantidad de metraje o gramos usé para cada proyecto lo vas a encontrar en rabelry porque nunca me acuerdo y bueno eso a bienvenido bienvenida si es que es primera vez que te pasas por aquí esto es un podcast de tejido yo te voy a hablar en extenso lo que he estado tejiendo lo que he terminado lo que estoy haciendo ahora no solamente tejido también hablo mucho de libros voy a hablar sobre un dibujo pero no voy a mostrar mucho yo creo que para el próximo capítulo ya te hablo más de eso y no sé hago muchas cosas y si ya es reincidente aquí muchas gracias por pasarte por acá siempre lo olvido suscríbete ponle botoncito de dedito arriba y compártelo compártelo con tus amiguitas que puedas creer que le guste también pasar un rato conmigo discúlpame si hablo muy rápido se me olvida siempre bajar un cambio y eso entonces como te estaba diciendo a esto no es un tutorial de tejido esto es un podcast no te voy a enseñar a tejer nada tipo tutorial solamente te voy a mostrar 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 así que si quieres aprender algo no es aquí donde me lo tienes que pedir a lo mucho te voy a decir los patrones que usé si es que son gratis o si son de pago y por donde los puedes encontrar nada más no voy a enseñarte a tejerlos así que discúlpame pero bueno así son los podcasts y bueno nada seguramente esto ya lo estoy poniendo al principio como corte me disculpo que sea como súper extraño pero tiene que ir al principio este hermoso ranunculus versión polera no 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 me lo tejí yo es un regalo es de la diseñadora midori gilose y como ya dije no lo tejí yo lo tejió la lis de tienda mi enredo la preciosa lis nos vimos en febrero ya te lo había contado y me regaló esta hermosa polera es así ando con un bralete color carne abajo entonces como para que no se transparente tanto 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 es así es hermoso pero se transparenta mucho así que con un bralete anda súper bien no tengo idea que talla ni que hilado uso solo sé que es algo tipo muy veraniego no sé si es bambú o viscosa pero tiene una caída maravillosa es muy hermoso ya es segunda vez que lo uso lis así que muchas muchas gracias de verdad es muy fresquito es muy rico me encanta y eso eso con el ranunculus yo no me lo voy a tejer porque ya tengo uno así que estamos ya puedo decir que tengo un ranunculus así que puedo decir que soy una tejedora aunque yo no lo haya hecho y bueno corte de nuevo partimos entonces con proyectos terminados tengo cuatro cinco voy a partir primero por los que no tengo porque así les muestro la foto y ya está el primero que terminé apenas terminé el podcast anterior fue el body la ramita el emily body sweet o emily's baby romper de mini knit te dejo aquí la foto por supuesto fue el tercero que tejía ya en la vida lo tejí en color menta te la había mostrado en color petróleo el capítulo pasado pero ese era para una bebé y ya terminé el para la segunda bebé una segunda amiga que también tuvo una bebita ya te lo he explicado en otros capítulos y nada tejí ambos la talla de 0 a 3 meses o 3 meses cerrado con baby soft o super soft super soft de revés derecho es un acrílico premium lo tejí con palillos 2,5 y tiene una construcción súper entretenida tediosa pero entretenida tediosa en el sentido de que tienes que repetir muchas veces lo mismo pero entretenida porque igual la construcción es entre entonces es como el repetir 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 no alcanzas a aprenderte de memoria lo que tienes que hacer entonces eso es como la única parte tediosa pero es muy entretenida una vez terminas esas cositas que de hecho son lo que le da el caché al patrón que son tanto los tirantes como los bolitos de aquí es hermoso el patrón lo tejería muchas veces más pero no tengo más bebitas niñitas dando vueltas por ahí así que si alguna otra amiga se queda embarazada y es niña le dejo otro más porque de verdad que es muy lindo y eso ya te hablé mucho en el capítulo anterior así que ese es el primer proyecto terminado el segundo proyecto terminado y por fin por fin lo terminé es la manta y aquí no la tengo porque ya llegó a su destino a su dueña pero tengo todas las hilachas que corté que son muchísimas la manta de Grogu o la manta de C2C la empecé creo que en julio del año pasado y fue un trabajo arduo pelea constante con las hilachas quien haya tejido C2C en varios colores me entiende porque son muchas muchas bolitas de cada color y es estresante a nivel dios pero es muy entretenido tejer el C2C o corner to corner lo que sí hay que esconder hilachas y es algo que no conozco a nadie que le guste hacerlo a mí no me molesta en el sentido de así como el odio no pero no es una parte que me encante del tejido normalmente mis hilachas de los suéteres y todas las cosas están ahí aún siempre como que las recorto un poco para que no salgan tipo las de las mangas o la del cuello las recorto o les hago alguna cosita para que no salgan para afuera pero suelo no esconder muchas hilachas sino que a medida que voy tejiendo las voy escondiendo pero en este caso como es una manta reversible tenía que esconderse todo y la verdad es que odio un poquito el proceso me encantó el resultado quedó una manta súper linda súper grande quedó finalmente de un metro setenta por un metro treinta y seis me parece así que súper buen tamaño me saqué fotos con ella así que por supuesto supongo que ya te estoy mostrando fotos aquí de cómo quedó nada fue genial sé que la paulita de paulana teje besos preciosa y alguien más creo que la chica de su tar tejidos no estoy segura están haciendo un cal con c de una manta de harry potter en c12 yo no me voy a unir me niego trajantemente a hacer otra manta más en c12 porque acaba de terminar una y no, no gracias si llego a hacer alguna vez algo más en c12 va a ser pequeño no me niego a hacer algo muy grande pero si te gustó el proyecto y estás interesado te invito a hablarle a la paulita y nada super bienvenido supongo que te van a recibir ahí en el cal ¿qué más? tejí la manta con crochet número 4 milímetros y lo tejí completo con algodones revés derecho y tuve un súper chasco varias veces se me acabó el verde después de casi un año de haber comprado los algodones y lo encontré, menos mal, en la tienda era el mismo verde, no sé si la misma partida o no porque había perdido la etiqueta así que espero que haya sido la misma partida se veían iguales al momento de tejerlo así que yo espero que sí ¿qué más? me equivoqué en varias partes tipo una parte fue cortar, meter tijera en otra parte como quedé sin el verde quise seguir avanzando y luego tenía como avancé en una sola un solo sector sin el verde y luego retomé cuando ya ocupé el verde fue una cosa media intensa así que si quieres saber qué pasó en mi instagram en las historias destacadas está toda la historia de la manta desde el principio cuando me decidí si es que iba a hacerse doceo grannis, si es que iba a ocupar un blanco o no porque también se me acabó el blanco en algún momento no, todo mal, así que bueno, ya está, está terminada la manta otra cosa que debo decirles es que si se fijan ahí están los papelitos con los whips que tengo los verdes no son whips como tal sino como cosas que debo hacer para recordármelas pero los azulitos sí son whips y ahora tengo dos, cuatro, seis, siete whips tenía diez, de los cuales tres son o eran proyectos hibernando o sea que llevan más de diez meses o años detenidos y dos calcetines que todos sabemos que no cuentan como whips así que tenía solo cinco whips y ahora tengo creo que cuatro así que bueno, vamos a continuar con eso después tengo menos papelitos por supuesto, se los copié a la Cote Lanitas porque la Cote ya tiene una tremenda pizarra con como cincuenta whips Cote de verdad, no sé cómo lo haces mi estabilidad mental no me permite tener tantos whips entonces por eso me obligué a ponerlos ahí para poder ir sacando los que voy terminando y así recordar cuántos tengo y no montar más en todo caso, no estoy en un mood de montar hay una mosca en el taller y si es que me han visto antes, saben que odio las moscas bueno, se quedó quieta no estoy en un mood de montar cosas ni de tejer cosas nuevas solo quiero terminar, terminar, terminar como para darme un chute de buenas vibras así que nada terminé la manta, así que papelito sacado terminé el romper, papelito sacado y terminé algo que hace muchísimo tiempo tenía en el proyecto y es el león hackas lion de Granny Scrooge es tan bonito es súper raro es súper súper raro lo siento que se quema la imagen que es muy ridículo es así, tiene como las patitas súper floppy y de hecho ni siquiera están rellenas pero es demasiado hermoso porque yo lo pongo a patita cruzada y es un don león o sea, es que tiene hasta corona es hermoso, me encanta este lo monté cuando Benja mi hijo mayor, el bizcocho era solo un bebé tenía creo que meses un año a lo sumo va a cumplir 5 en septiembre entonces hace muchísimo tiempo lo monté y se me acabó el amarillo lo estaba tejiendo con trochet número 4 milímetros porque yo normalmente tejo casi todos los peluches en 4 milímetros no tejo muy 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 apretado el algodón y suelo usar algodones gordos entonces me quedan peluches bastante grandes siempre por eso me gusta usar el de 4 milímetros y los algodones son este es cartopo cotton mix puede ser de cartopo cartopo murió murió hace mucho tiempo y creo que modista fue que compró cartopo o sea, como los productos que tenía porque se importaban por supuesto y nada se acabó se descontinuó y los colores que quedaron del cotton mix ya no eran este entonces yo dije cagué disculpen mi francés pero ya fue no podía terminarlo me faltaba tenía la cabeza y el cuerpo me faltaban las piernas los brazos y la cola y tenía así un pichintún cuando retomé el león claro tejí una pierna y llegué a medio muslo y se me acabó lo que tenía entonces efectivamente no me iba a alcanzar lo que tenía en ese momento pero cuando hicimos el taller y yo me traje todas las lanas de mi sucucho de antes aquí encontré el algodón y eso fue hace dos años de hecho en mayo cumplo dos años con el taller así que una vergüenza porque ya tenía el algodón y no lo había terminado y por lo menos son dos años que estaba en espera quizás tres y quizás cuatro también y nada lo terminé en una tarde una vergüenza pero bueno es un patrón gratuito de Granny Scratchet ya debo haber puesto todos los datos por ahí es hermoso es entretenidísimo es una cosa redonda plana luego se hace la nariz el cuerpo las piernas los bracitos las orejas la corona no va esto es es invención mía es una cosa deforme pero parece corona y la colita luego bordas los detalles cosas todo y bordas los deditos que si puedes ver son que si no se quema son como no recuerdo como se llama punto nudo francés en bordado libre pero en vez de hacer unas tres vueltitas y que quede como un redondel hice ocho y nueve vueltas y quedó un cordón de todas maneras el otro día lo subí a a Instagram voy a intentar descargar el video y ponerlo acá para como mostrarte como hice la manicura y pedicura de el león porque también lo tienen las patitas y es hermoso es que es como cara fea pero en realidad es hermoso yo lo hago es muy lindo así que su posición ahora es ahí con el tigre me faltan plantas porque en realidad eso debería estar lleno de plantas pero pero bueno ahí está Hagas Lion de Granis Crochet es un peatrón gratuito que lo tiene en Instagram de todas maneras abajo en la descripción yo siempre 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 te pongo los links de todas las cosas que te voy mencionando si es que ya no si es que tienes dudas y no sabes dónde buscarlo está abajo en la descripción todos los capítulos tienen sus links y eso así que y el naranjo no era algodón creo que era un acrílico pero tipo ofertonómico de Reginela o Obril algo así del año de la pera cuando estudiaba tipo segundo de universidad en 2013 así que ni idea si existe aún es un naranjo medio calderoso ahí está y blanco y blanco algodón también lo amo me encanta nada que decir lo amo y por último tengo un último proyecto terminado que es la ropita de las ranas para pascua yo todos los años tengo la misión de hacerme más adornos para la pascua del conejo y para navidad no soy religiosa pero si me gusta mucho decorar así que para mí esas festividades son netamente decoración totalmente comercial lo sé pero es que me gusta decorar así que les hice a Rana Quajín un traje de zanahoria quería hacerle otro polerón de conejo que ya lo van a ver pero le hice como pseudo corpóreo de zanahoria y se ve muy ridícula es que me da demasiada risa Rana Quajín y a Don Ranita le hice un traje de conejo yo creo que pero el próximo año Rana Quajín va a tener un traje de conejo en otros colores quizás gris con neguito o con cafecito una cosa así para que sean hermanos el polera tiene pompón tiene colita así que eso ocupe el patrón base del suéter de la ranita que lo vende la diseñadora a un muy 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 barato precio pero así como muy barato tipo un un décimo de dólar una cosa así no recuerdo cuánto vale pero es muy barato pero es muy barato y lo tejí en redondo en vez de de plano y para no coser pero le hice como un intento de cuello en B el elástico no lo hice lo hice abierto aquí y luego retomé los puntos de todo el cuello y hice varias vueltas luego cosí arriba y las orejas son a crochet no sé si se ve ahí se nota son a crochet así que ahí está el suéter de conejo y el traje de zanahoria para Pascua no hice ningún conejo este año pero hice los trajes los trajes de las ramas así que me basta con eso por este muy bien el gran elefante rosado de la habitación no lo he dicho esta polera hermosa no puedo creer que no lo haya dicho de hecho aquí va a haber un corte súper extraño lo siento y aquí retomamos entonces con los proyectos en progreso como les dije no estoy muy en mood de empezar proyectos nuevos así que solo estoy terminando 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 como pudieron ver solo lo único nuevo que tengo son las ranitas así que con mis ganas de terminar lo que ya tenía empezado en Whips agarré el suéter a rayas del matinal y me lo llevé al trabajo primero terminé la manga en el trabajo y ahora el suéter si yo tejo en el trabajo porque si no lo saben tengo muchos tiempos muertos entonces puedo tejer y este es el suéter del matinal estoy intentando intentando escribir todo lo que hago porque el primer suéter a rayitas del matinal no el primero pero el primer prototipo es el café con rayitas les voy a dejar aquí una foto no escribí el patrón y le hice unas pequeñas modificaciones de lo que quería y ahora si estoy pseudo escribiendo el patrón como más o menos lo que estoy haciendo y ya llevo bastante avanzado ya está todo el cuerpo listo y media manga lista les cuento es un suéter raglan tejido de arriba hacia abajo con palillos número 3 milímetros me parece lo estoy tejiendo con grosor sport esta en particular es la la mitad que ya más amo en la vida que es la balloon y se está descontinuando y me voy a morir de pena cuando dejen de sacarla de todas maneras aquí en Portobara ya no llega hace muchísimo tiempo bueno nada no tiene mucha ciencia es un raglan pero es un raglan bien cerrado desde arriba porque se supone que eso estiliza vamos a ver qué tanto lo hace y mi idea siempre fue que tuviera mucho del color principal y poquito del color contraste no me salió tan bien en la versión café si bien me gusta mucho como quedó todavía quedé con esa espinita de que quería que fuera mucho de uno y poco del otro quería un elástico bastante amplio y en el otro no fue tan grande en este sí ya fue un elástico bastante más pronunciado y además lo hice separado voy a ver si me lo puedo probar un segundo creo que se despertó uno de los niños bueno efectivamente se despertó el bizcocho el mayor así que espero no haga mucho ruido que ve en que le hice una pretina abierta y nada voy en la manga y lo otro que quiero hacerle a diferencia del otro es que una vez terminada la parte de las rayitas quiero hacerle un puño bien bien apretado el otro si le hice la manga recta unas cuantas disminuciones y el puño no tan largo pero puño en punto elástico y le da como la apariencia como de pseudo globito no tan marcado porque no eran muchos puntos la manga como tal pero este quiero que sea el mismo efecto no he disminuido nada es una manga recta luego voy a hacer unas disminuciones el elástico del puño y quiero que sea un puño amplio tipo de aquí acá por lo menos todo eso de elástico tengo comprado también unos botones como botones falsos solamente de decoración no sé si se los ponga vamos a ver que pasa al final los compré en doradito que son como de detalle no más no sé si los vaya a poner en el puño o aquí en el raglan cuéntame dónde te tinca me lo voy a probar así que la magia del internet del internet y la edición así que nada aquí está entonces el suéter si ven aquí se ve que está está súper mal puesto en todo caso pero ahí se ve que el raglan es bien cerrado desde aquí del cuello y eso tiene una manga recta como les mencioné y es así para abajo un poquito y es así tiene el elástico de atrás es más largo que el de adelante y esto para adentro es un elástico abierto sigue en parte primero como elástico y luego se separa el de atrás es mucho más largo que el de adelante mi idea es que con el bloqueo esto ensancha un poquito porque no me queda apretado se ve como como pretito pero porque lo tenía así como amoñado en el bolso de proyecto pero esto tiene holgura positiva esto no me queda para nada apretado así que espero que con el bloqueo esto ceda un poquito la lanita balloon es entre algodón y acrílico cede un poco no devuelve a diferencia del merino así que espero que funcione y ahí voy me lo voy a sacar porque hace calor así que y ya está estoy intentando que las rayas se noten lo menos posible como lo estoy haciendo tironeando como loca y el primer punto de cada vuelta del cambio de color miento el primer punto de la segunda vuelta del cambio de color lo paso y tejo el siguiente entonces queda como como menos marcado el saltito ahí justo ahí se nota un poco más pero porque creo que aquí no amarré pero el resto se nota mucho menos que en el café por ejemplo espero que se note menos si me llega a funcionar bien igual lo voy a dejar anotado en el patrón así que cuando va a salir este patrón no tengo idea porque no tengo prisa de terminarlo tampoco ni de escribirlo pero idealmente antes del fin de año y eso ahí va entonces el siguiente espero que el siguiente proyecto terminado para el próximo capítulo y no he tejido nada más como para proyecto en progreso porque lo que agarro lo termino estoy en ese modo o sea muy monógama agarro un tejido lo termino paso al siguiente y así además de estos tejidos estoy haciendo un dibujo que me da cosita mostrártelo en realidad porque me pasa que nunca me gustan mis dibujos jamás en el proceso sobre todo los odio mucho así que te voy a dejar un par de fotos solamente un par del principio del dibujo tipo la primera foto que tengo y luego ya con un poquito del ojo y nada más porque en realidad después tengo que ir sombreando y se va como manchando el dibujo hasta que ya agarra una tonalidad bastante más oscura porque trabajo con carbón y con lápices como tipo carbones entonces se ve manchado hasta que llega un punto que es bien oscuro el dibujo o los negros son muy negros y ya baja como visualmente lo manchado y ya queda como bien es digamos que realismo es la cata de mi hermana mi hermana está de cumpleaños ahora en abril y el mes pasado murió su gata entonces le dije te hago un retrato y me dijo que sí yo a ella no le había hecho un retrato de sus mascotas nunca así que era momento se lo ofrecí me dijo que sí así que espero tener solo antes de su cumpleaños ella está de cumpleaños el 18 de abril así que espero terminar pronto no lo dije hoy es 5 de abril y me estoy quemando porque salió mucho el sol y hace muchísimo calor lo siento y creo que eso es todo lo que he estado haciendo este mes me queda la parte de libros así que si no te interesan mucho los libros lo dejamos hasta aquí entonces que tengas una buena vida y pasamos a los libros bien este va a ser el podcast con más cortes extraños en la mitad del video pero bueno nada que hacer había terminado de grabar y llegó un paquete y recordé que había llegado otro paquete otro día así que dije ya chao lo voy a meter al tiro porque si no después para el siguiente podcast se me va a olvidar necesito mostrarlo porque es hermoso y porque lo voy a usar y se va a ensuciar entonces no quiero mostrárselo después porque obvias razones primero voy a mostrar lo que me llegó de la glorita que primero que nada su chapita de amándote germe que hermosa tengo una chapita más si quieren mandarme chapitas mándenme nomás la glorita la glorita había subido fotos de sus bolsos a instagram y hace rato que le estaba diciendo gloria yo necesito yo necesito yo necesito pero el día que subió el bolso de la polilla yo dije chao yo necesito y necesité así que bueno el primero que les voy a mostrar es una alforja hermosa tipo es como un banano pero en realidad no porque va así como cruzadita va así así chon chon y es hermosa es negrita se la pedí negrita este de acá es gamusita y el resto debe ser como una lona no recuerdo me dijo los materiales pero ya lo olvidé es preciosa está tan bien hecha y cuando yo les digo que está bien hecho onda costuras créanme porque tengo una mamá modista entonces estoy como muy muy traumada con el tema de que sean derechas las costuras de que no se note nada por supuesto yo no soy así porque me quedan como como aquellas pero están pero brutales es un nivel brígido el que tiene la gloria para coser esta es la primera es la alforja luego es tal que yo digo que cuando vi el de la polilla dije chao yo me enamoré de ese que cosa más linda lo voy a usar de cartera porque si se prendió un bolso de proyectos pero yo lo voy a usar de cartera porque es demasiado lindo que pena que se 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 quema tengo la cortina totalmente abajo pero la luz lo siento es un bolso ese color es crudo lo siento que no se vea el resto es menta tiene una tirita en cuerina café la otra en esta cinta de algodón la puso doble que nivel y por dentro es así tiene un bolsillo grande acá y está su etiqueta de logo de amándote germe en cuerina también es preciosa es demasiado linda acá adelante tiene unos brochecitos más bolsillos y me había preguntado si quería el bolso el bolsillo de adelante dividido como para ponerla aquí en del o alguna cosa así porque me dijo que no era muy grande en realidad esto es súper grande esto es con tamaño cartera comodísima y le dije que no que no la quería dividida porque quería meter cosas adelante de repente la kindle y más cositas entonces me preguntó el tema de cuánto me dio la kindle y cálchense esto Dios mío es una funda para la kindle oye y ni que hubiese tenido mi kindle ahí porque queda pero perfecta perfecta no le sobra nada no le falta nada es maravillosa y qué pena que se quema pero ahí se nota está colchadita así que además de tener la carcasa para que amortigua un poquito los golpes porque una es así deditos de mantequilla ahora la tengo con su fundita oye qué cosa más linda de verdad que se pasó este supongo que lo sacará pronto así como prototipo de algo porque no lo había hecho antes yo no se lo había visto así que mil gracias Gloria de verdad que incluso le mandó un regalo a las ranas le mandó un hojito un hojito articulado así que las ranas ahora tienen un peluche bueno este es el la funda de la kindle la cartera que voy a usar de cartera porque bolso de proyecto también pero oye esto está hermoso para usarlo todos los días a cada rato y como yo salgo harto los fines de semana a casas de cuñados y cosas así y no voy a andar con la cartera con toda la atracalada de cosas que ando en la cartera así meto la billetera en el teléfono y ya porque el bolso de proyecto siempre ando con él pero andar con el bolso de proyecto más la cartera como que me incomoda un poco así que esto alforja maravillosa necesitaba mostrarlo hermosa así que dejo aquí el instagram de amando tejerme de mi amiga Gloria Gloria de verdad de verdad créete el cuento porque es increíble la calidad de de costuras es brutal es demasiado bien hecho lo que tiene esta es que tiene cierre así más los broches más las correas más otra correa y más otra correa o sea no de verdad que Gloria créete el cuento porque está besito de chef besito de chef y el otro paquete que me llegó el otro día es un pedido que le hice a la polilla hace meses no sé hace cuánto se le pedí cuando salió el dragon skate y eso fue noviembre octubre por ahí ya no recuerdo el dragon skate de la poppe y se lo tejió la Rocío ella fue la tester besitos hermosa y yo dije yo quiero ese pero a mí no me gusta el peludismo así que no podía tener ese porque obviamente tampoco me lo iba a regalar la Rocío y ella es así y yo soy así pero bueno yo quería uno muy parecido a ella en colores me refiero así que le pedí mostacillas a los Estados Unidos a las gringolandias en Boston de la polilla y me mandó esta tacalada de mostacillas yo soy pésima como ya saben con el clay de hecho yo soy pésima con las cositas en los suéteres no me gustan pero el dragon skate lo encontré y por supuesto no lleva tantas mostacillas pero yo me volví loca no sabía cuál elegir así que pedí todas estas pedí estas que son como color sólido en turquesa que son muchas pedí en doradas también color sólido y doradas como medias transparentes luego pedí unas que son medias tornasol que es como un azul con morado no se alcanza a notar mucho pero es como medio tornasol preciosas también color sólido y medias transparentes en color turquesa brillante así que tengo todas esas para hacerme el dragon skate y eso así que aquí está el corte y seguimos con el video este mes en marzo leí caleta pero caleta leí mucho y escuché mucho así que me estuvieron preguntando dónde escuchaba libros y yo ocupo dos la primera es audible pero ojo es audible españa audible.es porque es con suscripciones y en chile y me parece que estados unidos y creo que la canadiense también y casi todas las como versiones de audible tú compras la suscripción tienes primero 30 días gratis así que aprovechalo si te gusta o no sabes si te gusta escuchar libros ocupa la suscripción gratis o sea como la versión de prueba que son 30 días y te dan dos créditos y cada crédito sirve para un libro o sea puedes escuchar dos libros al mes y luego ya comienzas a pagar ¿qué pasa? que es carísimo es muy caro la suscripción sale no sé como 16 lucas chilenas como 17 o 18 dólares a cambio un segundo bien intentaré apurar antes de que me sigan interrumpiendo y de que el bizcochini se despierte y ahí ya no voy a poder seguir grabando les decía que audible de todos menos España no estoy segura si hay otro país más que tiene de otro tipo te cobra un montón por solo dos libros mensuales y ni siquiera del catálogo completo es como un catálogo normal y luego está el como extendido que hay muchos libros de los más conocidos que están en el extendido y te sale como 10 lucas comprar un audio más entonces es carísimo y pasa que audible España te sale como 8 lucas una cosa así pero todos los libros que puedas escuchar del catálogo normal así que estoy suscrita a ese porque consumo mucho audio libro así que esa es la primera aplicación y luego hay una segunda aplicación que es gratis que se llama te lo digo al tiro BP Digital es esa cosita de ahí te voy a poner aquí el logo así BP Digital es una biblioteca donde y funciona como biblioteca donde tú pides prestado un libro o un audiolibro y luego lo devuelves te lo prestan por cierta cantidad de días y luego tienes que devolverlo si no alcanzaste a leerlo en los días que te lo prestaron jodiste tienes que pedirlo de nuevo y esperar a que te lo presten si es que está disponible al tiro te lo pasan si no quedas como en lista de espera y te lo entregan cuando alguien lo devuelve es una biblioteca virtual pero aún así tiene como cantidad de libros o de audiolibros disponibles entonces yo estoy acostumbrada al tema de la biblioteca entonces esto de pedir prestado y devolverlo apenas lo termino estoy súper acostumbrada entonces es como entretenido y esa es gratis así que si no quieres pagar en audible está BP Digital hay más aplicaciones de audiolibros sí pero yo no las uso así que no sé cómo será su catálogo y eso eso así que retomamos los libros que leí durante marzo quedé en la invitación a un express bien en marzo leí la canción de El Lobo de TJ Klune estaba muy 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 de moda en el 2000 2020 en pandemia quizás un poquito antes no recuerdo bien pero estuve súper metida con querer leerlo de hecho ya si es que no van tres son cuatro libros es una saga de la canción del lobo y leí el primero no creo que vaya a leer los demás leí el primero y le di tres estrellas tiene spicy sí le di tres cositos de spicy de cinco es de fantasía porque hay hombres lobos es un found family un found family o alguien que encuentra a una familia porque en realidad su familia es como bastante desastre pero no sé me dio la sensación de que era excesivamente repetitivo no sé si es por el personaje como tal como que debe tener alguna algún algo o en efecto el el autor es así repite cien mil veces las cosas onda hay un momento donde él dice hola 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 y es como dios mío me desesperaba un poquito eso en tanto la lectura como cuando lo escuchaba llegó un punto que ya no lo podía escuchar porque me daba mucha rabia que dijera tantas veces lo mismo y terminé leyendo nomás pero fue como que desesperante le di tres estrellas de cinco porque el libro en sí la historia es buena pero me dio mucha rabia de que trata un chico su papá siempre lo trató pésimo y le dice que no valía nada y que era muy tonto y que la gente lo iba a tratar mal y eso me lo dejaron muy claro porque lo repiten cien veces en el libro todos te van a tratar mal y eres muy penca como cien veces en el libro y él siempre lo recordaba y lo recordaba y lo recordaba me pasa que creo que en la lectura juvenil porque se supone que es juvenil aunque tiene escenas bastante spicy bastante explícito pero muy explícito no sé qué tan juvenil es eso pero es como intento de juvenil siento que como que intentan hacer recordatorios constantemente de lo que pasa así como forzándote a entender las cosas no sé o sea está bien porque te explica lo que pasa pero es como no no se hace natural así como hoy sí encontré este león porque recuerdas que yo te dije que el león era de Granny Kretzel es como eso no pasa en una conversación normal es muy poco natural pero bueno eso pasa en el libro y en las lecturas juveniles me pasa que son muy explicativas en cosas como que deberían explicarse al principio pero no se explicaron pero después lo hacen parecer como que sí bueno eso en sí el libro no es malo bueno el libro en general es lindo es un lgbtq plus y nada es bonito es la historia entre Ox y Joe desde que Ox es muy pequeño Ox es el principal es muy tonto y todo el mundo lo va a hacer sufrir y Joe es aún más niño creo que Ox tiene 12 y Joe tiene no sé 8 una cosa así o 14 y 8 no sé la diferencia es más grande 8 y 14 me parece o algo así la cosa es que él era muy pequeño Joe cuando parte el libro entonces después cuando ya son más grandes es como raro porque es como pequeño entonces no sé no voy a leer los siguientes porque en sí como que ya terminó la historia y listo como que no me interesa saber las historias de las parejas paralelas no no me no me llenó tanto hay mucha gente que sí que dice que ay que el cuarto y lloraron y todo pero es que en realidad no 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 enganché tanto con la con el libro como para caer en eso no voy a pasar de nuevo con por lo mismo como con acotar que nefasto no 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 fueron tres libros demasiado malos para mí para mí ojo esto es mi opinión puede ser totalmente distinto para ti pero yo no voy a leer los siguientes si es que tú lo leíste y encuentras que eran buenos por favor escribímelo acá abajo y hazme un resumen porque yo no lo voy a leer así que eso el siguiente libro que leí fue cosas que nunca dejamos atrás y es uno de esos libros que no puedes juzgar por la portada porque son margaritas la portada y el libro no es nada margaritas es bastante spicy por no decir otra cosa es como bien explícito también fui por limonada y volví con chicha entonces como que no este libro no me gustó mucho la verdad es que la autora es Lucy Score y me llevé una gran decepción porque fue como bastante me el libro me lo vendieron de una forma muy buena y fue bastante malo es una chica que tiene una gemela y llega a un pueblo porque la gemela le dice auxilio ayúdame y la gemela buena va y ella es una gemela mala y ella como que se va del pueblo y se roba su auto y se roba sus cosas y ella queda ahí así como desamparada y todo el mundo la odia porque piensan que es la gemela mala y ella queda como no es que yo soy la buena entonces hasta ahí el argumento iba bien entonces conoce a un chico que la odia pero en realidad no la odia ella odia a la hermana y conoce a su sobrina que no tenía idea que tenía una sobrina entonces qué clase de relación tenían onda son gemelas se supone que se aman no no sé como que debió haber dicho queda no sé su melliza que se parecía mucho no sé yo creo que la conexión de los gemelos es demasiado mítica para haberla arruinado tanto en este libro la cosa es que es como también de nuevo found family porque encuentra a su sobrina y tiene que criarlo y aparece este chico x que es como voy a solucionar tu vida ahora que llegaste a este pueblucho entonces no sé no me convenció el argumento no 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 me llenó así que otra decepción para mí le di dos estrellas de cinco de romance bien poco la verdad spicy bien fome o sea me y luego y solo porque quería leerlo hace mucho tiempo y porque la película me hace llorar muchísimo leí bajo la misma estrella de John Green y sí lloré caleta igual que con la película me pasa que es como igual que sin tajo los juegos del hambre es muy igual la película el libro pero así muy 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 igual de hecho vi la película de nuevo para poder refrescar las escenas y los personajes porque como ya saben cuando yo no he leído el libro y ya me vi la película o la serie me gusta verlo de nuevo para poder tener los personajes las voces las escenas y llevármelas al libro y lo que falte o lo que no está o lo que era diferente arreglarlo mentalmente con los personajes y las voces y demás el libro es precioso es hermoso es igual que la película me rompió muchísimo al final porque ya sabemos el final y si no sabes el final no te lo voy a contar pero es súper triste pero es como bastante obvio porque él y ella tienen cáncer y se enamoran pero tienen cáncer entonces eso no va a terminar bien por supuesto que no y no termina bien es triste sí es un drama sí es romántico precioso le di 4 de 5 estrellas el libro es muy muy lindo ¿por qué no le di más? porque ¿por qué no? porque así soy yo le di 4 de 5 déjenme para mí eso es una muy buena nota luego y fue un audiolibro muy 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 cortito este porque de hecho no está el el libro en digital solamente en físico y no me iba a comprar un libro de autoayuda de ese tipo a ese precio me me salió en instagram esta autora es Lorena Gascón o la psicóloga Japuta y me salió su libro y yo que como interesante me gustó el el título se llama deja de tratarte como el culo y me salió un audible que estaba disponible para poder escucharlo era súper cortito duraba 4 horas así que dije ya una mañana de trabajo así que lo escuché y me hizo mucho ruido es de estos libros de autoayuda no es una fantasía ni nada es de autoayuda para ti y la verdad es que me hizo bastante ruido una de las frases que más me llegó era debes tratarte como tratarías a la persona que más quieres en el mundo y mereces lo que esperas así como lo que deseas para la persona que más quieres en el mundo cuando obviamente la persona que más quieres en el mundo no eres tú y fue brígido porque la verdad es que yo no me no espero esas cosas para mí por ejemplo si yo pensara en mi marido o en mis hijos que son las personas que más quieren en el mundo o mi mamá y así yo no deseo eso para mí es muy brígido entonces ¿dónde tengo la autoestima? es un libro muy muy lindo si es que vas a tomar la suscripción de audible te recomiendo que escuches este pero si es que vas a ocupar los 30 días de prueba y solo los dos créditos no lo uses es muy cortito como para que ocupes los créditos en eso o puedes comprarlo en físico es muy bonito y creo que es de esos libros que uno tiene que volver a leer o volver a escuchar muchas veces otras cosas que me me removieron el alma también fue eso de como tratarte mal porque de hecho así se llama el libro de tipo te equivocaste en algo o se te cae algo o algo te sale mal y es como ay que soy tonta o no sé qué cosa y de nuevo tú no haces eso con la persona que más quieres entonces es como porque me trato así y sí así que estoy muy en shock porque me trato pésimo me trato muy muy mal a mí misma no sé cómo cambiarlo porque de hecho en el libro te dan como ejercicios de tienes este escenario y cuál sería tu respuesta esta 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 o esta y es como lo que más se parece bueno ya este es tu problema este es tu otro problema este es tu otro problema y esto y la verdad es que sí es como bien trabajable pero yo lo escuché una mañana en el trabajo así que como que mucho no lo pude trabajar lo voy a escuchar de nuevo sí sí señores lo voy a escuchar de nuevo y voy a intentar quererme un poquito más pero es bueno le puse 4 de 5 estrellas muy muy bueno en general todo si no sigues a la autora síguela ahí está la arroba es la círcula gaja puta y creo que tiene más libros no estoy segura pero sube cosas interesantes en su instagram así que eso el siguiente libro que leí fue la fragilidad de un corazón bajo la lluvia de maría martínez y este libro hace mucho rato que me salió en booktok y en bookstagram y le tenía muchas ganas es un libro muy bonito pero siento que la comparé mentalmente con Andrea Longarela y esperaba más del final quizás del romance en sí es un libro romántico pero no es que creo que estoy comparando con con mi nueva favorita de los libros románticos entonces pasa que claro yo la comparaba porque es como se reencuentra con la chica la principal se reencuentra con un ex y como que se va rememorando la historia hacia atrás me gusta mucho este tipo de libros pero es como plano el final o quizás yo esperaba más drama puede ser es muy buen libro pero yo esperaba más drama me gusta llorar con los libros de todas maneras le di 3,5 estrellas de 5 así que muy bueno tiene un poquito de spicy muy poquito romance tiene harto no lloré se supone que tiene partes tristes pero no lloré y hay como historias entrelazadas que no me terminaron de convencer no sé no quiero espoilear mucho así que eso y el último libro que leí con eso son 6 en marzo es un cuento perfecto de Elizabeth Benavent yo nunca había leído nada de ella pero yo había visto la serie en el verano o en diciembre noviembre por ahí en realidad ya no lo recuerdo pero la vi está en Netflix vi la serie hace tiempo la encontré preciosa quería leer el libro por eso vi la serie pero no lo leí y ahora lo leí es hermoso el libro es muy muy lindo de nuevo muy parecido a la serie así que me encanta que lo estén haciendo súper fiel al libro nada es muy lindo si no quieres leerlo ve la serie porque es preciosa y si no lee el libro le di 4 de 5 estrellas y eso tiene mucho romance un poquito de spicy y eso estoy leyendo 3 libros aún 4 de hecho no no es que esté leyendo estoy como estoy escuchando 1 que le voy a dar una segunda oportunidad a Sara J más me puse a escuchar Ciudad Media Luna y no entiendo absolutamente nada así que creo que va a ser otra decepción como acotar me niego a leer el segundo si es que el primero lo encuentro malo no voy a hacerme de nuevo lo mismo porque le estoy dando otra oportunidad porque me dijeron que era muy buena y no puedo creer que tanta gente la ame que onda la fame tanto es que de verdad que no hay caso yo no puedo conectar con la Sara lo siento pero hasta ahora no entiendo absolutamente nada del libro onda no te pueden poner así una fantasía porque esto es fantasía pura y dura no te pueden exponer así una fantasía y no explicarte nada es que nada voy en el capítulo 5 6 y no entiendo nada ni siquiera entiendo quién es la personaje principal o sea entiendo que es la que me nombran pero es ella no es ella porque me mencionan a dos entonces es humana es lobo ¿quién es lobo? ¿quién tiene las orejas pontiagudas? no entiendo nada no entiendo absolutamente nada y lo peor de todo es que ya me lo habían advertido los reels y los tiktoks de las primeras 100 páginas de ciudad media luna y sale el perrito ese del meme así como es que no entiendo nada ¿y por qué elegí ciudad media luna y no trono de cristal? porque el de trono de cristal habían dicho que las primeras 250 páginas eran pésimas pero luego se ponía bueno ¿quién lee 250 páginas de un libro malo? eso es del porte de un libro reguleque tipo me refiero en tamaño es un buen tamaño de un libro 250 páginas de un romance normal oye ¿quién demonios hace eso? ¿qué le pasa a la Sara? bueno en eso estoy ese libro estoy escuchando ahora de los libros que estaba había empezado a leer no he seguido ni una sola página ni romper el hielo ni tan poca vida porque no estoy en ese mood y eso los leo en la kindle y y me llegó por fin ¿se acuerdan que les dije que me tenía que llegar esos días? me llegó que hermoso que preciosidad más grande este es el segundo libro del empireo de alas de sangre este es alas de sangre sin su pijama el pijama está ahí arriba en la funda porque este lo tengo en el velador para leerlo las noches que tenga ganas de leer que no son muchas porque la verdad es que tengo bastante sueño estos días y este es el segundo ambos con los las hojas pintadas y los dragoncitos en el lomo este es entero rojo así como este es negro este es entero rojo y tengo la idea de que van a ser de los colores de los dragones tipo negro rojo verde azul hay más dragones son seis clases de dragones más uno pero son cinco libros así que no sé yo creo que van a ser rojo negro azul de los dragones principales por supuesto dorado quizás o tornasol no creo que hagan tornasol no sé cómo lo harían o van a ser los colores básicos no tengo idea la verdad pero ahí voy estoy leyendo entonces así como de vez en cuando alas de sangre estoy marcando las paginitas donde yo creo que hay cosas importantes porque es mi segunda lectura de alas de sangre y ya tengo un montón de cosas marcadas onda llevo no sé diez páginas y ya tengo nueve marcadas voy en la página ¿en qué página voy? voy a la página 34 fue una noche nomás de lectura esto no he leído más solo una noche voy a la página 34 y ya marqué un montón tres seis páginas pero en muchas partes ¿por qué estoy marcando el libro? no estoy subrayando todavía no me no me da ese ánimo de rayar los libros si los marco con post-its porque en realidad se puede sacar el post-it y el libro sigue inmaculadamente sano compré post-it de los grandes transparentes para anotar algo encima si es que me da así como por decir esto es una teoría muy buena y la anoto y lo voy a poner en un post-it transparente y al libro estoy buscando todos los momentos claves que me den como alusión a algún pasaje de más adelante o de algo importante que pasa en ambos libros como ya saben el segundo yo ya lo leí pero ahora lo voy a releer en español esta vez y eso eso es todo eso es todo amigos esto no no me urge porque ya salió cuando va a salir el tercero que es el me parece que 15 de enero del 2025 por supuesto lo voy a leer apenas salga en inglés por supuesto que sí no tendría cuándo va a salir en español pero espero que cuando salga la pre-venta de los dragoncitos en las páginas del 3 busca libre no se ponga intenso y revenda más o sea venda más del stock que tiene porque de verdad que la pasé muy mal pensando que no me iba a llegar así que eso eso es todo todo lo que tenía para mostrarles contarles espero tener más novedades tejeriles cuando grabe el de mayo porque en general abril yo tejía harto pero ahora en mi trabajo creo que va a estar bastante intenso abril y mayo así que posiblemente no teja tanto en el trabajo y como saben yo no tejo tanto con los niños dando vuelta si hago muchas cosas pero así está tengo que hacer dos cosas más que no son para mí de tejido así que eventualmente claro voy a tener proyectos terminados pero de nuevo no para mí así que eso es todo lo siento si estuve casi toda todo el capítulo así como media enojada es que está muy fuerte la luz hay demasiado sol y tengo mucho calor bueno nada dejo de molestar nos vemos entonces en mayo y ya está besos que tengan un lindo mes de abril y eso bye este sol me mata tengo demasiado dolor de cabeza espero no se note en el vídeo si ¡Gracias!